¡Aplausos! Tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día, empiezo cada día Que yendo en mañana, fracaso hoy No puedo yo entender si es así la verdad ¿De qué vale ganar? Si después perderé Inútil es pelear, no puedo detenerlo Lo que hoy empecé, no se le temo Creía que el amor no tenía medida O dejas de querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día, empiezo cada día Desde el buen mañana, fracaso hoy Cuánta verdad Cuánta verdad Hay en vivir Solamente Solamente El momento En que estás Si el presente Si el presente El presente Y nada más Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día, empiezo cada día Que yendo en mañana, fracaso hoy La 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 Muchas gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo estar tan equivocada para que almacen la mano? Vira, piensa, dime cómo estás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo resta esperar que al encontrarnos pensemos igual. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidando su maíz Uno con sombrero de paja la vio Surcos de tierra fresca tenía él Golpean los parches de mi pecho Bailan descalzo su cosecha el sol Ha-ha-ha-ha-ha-ha Música Una campesina del sol, cuidando su maíz Uno con sombrero de paja la vio, surcos de tierra fresca tenía él Golpean los parches de mi pecho, bailan descalzo su cosecha al sol Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah